Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Normalmente, cuando uno va en avión o en barco, le dicen al inicio todo lo que tiene que hacer en caso de algún peligro, para que ponga uno cuidado. Nosotros vamos haciendo un largo camino, pero en el camino largo o corto, es importante tener unos buenos consejos. Y Jesús nos dice los consejos para el camino. Ayer nos decía unos, hoy continúa Jesús con otros. El primer consejo es, no sean más que humildes. El mejor camino, el seguro camino, es ser humilde. Lo dice Jesús de otra forma. Dice, el discípulo nunca puede ser más grande que el maestro. Esto se aplica también a la casa. El papá siempre va a ser más grande que los hijos. Y la mamá también. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, que siempre el hijo va a ser hijo. No puede ser el hijo más grande que la mamá o el papá. Pero nosotros los hijos, cuando ya nos empieza a salir el bigotito, como que creemos que ya somos más grandes que el papá. Y que ya sabemos más que el papá. Puede ser que sepamos algunas cositas que el papá todavía no sabe. Pero normalmente las cositas que sabemos que el papá no sabe, suelen ser las malas. Puede ser que el papá o la mamá se equivoque en el modo. Es decir, aunque el papá se pueda o la mamá se pueda equivocar en el modo, nos toca ser siempre humildes. Porque nunca somos más grande que el papá y la mamá. Papá y la mamá, por naturaleza, buscan nuestro bien. Si yo soy humilde, qué hermoso es que el hijo, a lo mejor le pueda decir al papá, como aquel hijo que le escribía la carta a su papá, le decía, Oye papi, si me quieres mandar, no me grites. Porque cuando tú me gritas, me estás enseñando también a gritar. Entonces, este es un hijo noble, que sí descubre que su papá tiene cosas que puede mejorar. Pero qué hermoso es que la humildad, esa de que el siervo no es más que su amo, la tengamos siempre. Y cuando se trata de Dios, esto aún es más verdad. Es decir, que Dios es nuestro maestro y nuestro padre, y nosotros no somos más que él. La humildad es fundamental, es un consejo para el camino. Pero segundo, también Jesús nos dice que al mentiroso siempre se le agarra, tarde o temprano. Porque dice que siempre se va a llegar a saber lo que se está oculto, y aún en esta vida. Jesús no lo dice de otra manera. No tengan miedo, si andan diciendo la verdad, no tengan miedo a nadie. Pero si andamos diciendo mentiras, uy, uy, uy. No tenemos memoria que se pueda acordar de todas las mentiras que cada uno dijo. El que siempre delante de Dios trabaja, y a Dios no lo puede engañar, y va diciendo la verdad, siempre triunfa. Qué consejo tan maravilloso, para el camino, ¿eh? Tercer consejo. No tengan ustedes miedo a los que matan el cuerpo. No nos debe importar si nos pasa algo con el cuerpo. Pero sí nos debe importar si nos pasa con el alma. Hoy, alguien te puede quitar la vida. Sí, te la puede quitar. Pero tu alma solo depende de ti. El daño que tu alma sufra, es porque tú quieres. Y fíjense que esto es fundamental para nuestra vida. ¿Cuántas veces ustedes vienen a quejarse de todos sus dolores físicos? Vamos a hablar de los físicos. Pero el dolor mayor no es el dolor físico. El dolor mayor es el estarse quejando de sus dolores. Ese es el más grande dolor. Qué interesante es que uno aprenda a sobrellevar. Cuando Jesucristo nos dice, tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no en la alma, nos dice, cuidado que tu alma, tú sola, te puedes hacer daño. ¿Verdad que qué sabio consejo para el camino? Y luego viene un consejo. No tengan miedo, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Imagínense los calvos. Cuánta preocupación debe tener Dios de nosotros, para que los últimos cabellos que nos quedan, ay, que no se nos caigan. Pero hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Qué nos está diciendo Dios? No te tienes que preocupar. Dios está de ti súper preocupado. No te aflijas por nada. Hasta de lo mínimo Dios tiene cuenta. Esto es para darle a uno una seguridad y una confianza tal que nada nos debe hacer temer. Alguien me dijo, ay, es que a este hombre lo mataron. Y el comentario sobre esa muerte fue este. Es que estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Él no tenía que ver nada en el cruce de fuego que había ahí entre dos grupitos y él pues pasaba y lo mataron. ¿Ustedes creen que estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada? No. Estaba en el lugar preciso donde tenía que estar. A la hora exacta donde tenía que estar. Dios sí le tenía su lugar preparado para llamarlo. Entonces, ¿por qué temer? Pero donde esté y Dios me llame, ahí estoy seguro porque Dios es mi vara y mi callado. Él me sostiene siempre. Y finalmente, el último consejo es cuidado con avergonzarse de lo que son. El que se pone de mi parte, dice Jesús, yo también me pondré de su parte. No nos avergoncemos de ser lo que somos, católicos. A veces hasta nuestros hijos tienen que llamarnos la atención porque nos da vergüenza. O sea, en casita y cuando estamos en la iglesita y al lado de los amiguitos del grupito de oración, como que no nos da vergüenza. Nos sentimos arropados. Pero ¿y qué tal si estamos ante el indiferente o ante el ateo? Qué feliz con lo que soy. Ande yo caliente, ríase la gente. El testimonio también viene en casa. Si te pones delante de Dios en tu casa, también Dios se va a poner de parte tuya. En casa ustedes rezan, ¿verdad? Rezan cuando se van a acostar, que rezan cuando se levantan, que rezan cuando comen. O después de comer, que agradecen. Bueno, pues así había una familia que estas costumbres las tenía, pero de repente un día fueron al restaurante. Todos juntos. Y en el restaurante, pues el vencero, pues atendió. Después de atenderlos, ya les empezó a servir. Y cuando ya les trajo la comida, pues estaban un poquito hambrientos. De la espera. Y entonces, pues empezaron a comer. Y entonces, el hijo dijo, papi, ¿no vamos a rezar? Y el papá, así le dijo, cállate, cállate. Y el hijo, pues no se cayó la boca. Dijo, te da vergüenza, papi, ¿verdad? Si tú delante de Dios es que vives tu vida, haya Jesús delante de papá Dios, Él te va a apoyar. ¿Eso es lo que quieres? No le saques en esta vida, para que Dios allá no te saque del juego. Juegale el juego a papá Dios, que es el juego del amor. Aquí y en todas partes. Amén. Amén. Amén.